Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. Tres años más tardará la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Ituango. Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, decir que el funcionamiento de Hidroituango iniciaría en tres años es una afirmación acelerada y sin concepto técnico, porque ni siquiera se ha destapado la casa de máquinas y no se sabe cuánto tiempo más va a durar la crisis. Un millón doscientos mil pesos recibirán mil trescientas familias que no han podido retornar a sus hogares aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango. Para que salgan de los albergues, vamos a nombrar una comisión de la gobernación y de empresas públicas para que le ayuden a la gente a conseguir un arriendo. Ante la inexistencia de desmovilizados de las FARC en la zona de capacitación de Vidri, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez tomó la decisión de demolerla para evitar que se convierta en guarida de los ilegales. De acuerdo con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, es improcedente que en esta zona de capacitación, ubicada en Vigida del Fuerte, permanezca una construcción que servirá en un futuro para que los ilegales se apropien de ella y del terreno que pertenece a comunidades étnicas. Los invito a hacer un ejercicio especulativo a propósito de los más de 10 millones de votos sufragados por Iván Duque y los más de 8 millones de votos sufragados por Gustavo Petro. Primero, ¿hacia dónde se fueron los votos de Germán Vargas Lleras? Es posible que el 1.407.840 votos que obtuvo Germán Vargas Lleras en la primera vuelta presidencial hayan aportado al triunfo de Iván Duque 1.053.880 votos, es decir, el 75% de sus votos. Segundo, ¿hacia dónde se fueron los votos de Sergio Fajardo Valderrama? Los 4.589.696 votos del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama que obtuvo en la primera vuelta es posible que se hayan repartido así. El 60% para Gustavo Petro, es decir, 2.753.817 votos. Tercero, ¿hacia dónde se fueron los votos de Humberto de la Calle Lombana? Siguiendo con este ejercicio especulativo, Humberto de la Calle es el que menos votos tuvo para aportar a uno u otro candidato en las elecciones del 17 de junio de 2018. Es posible que los votos del excandidato a la presidencia de la República, que fue abandonado por el grueso directivo incorporado del Partido Liberal, se hayan repartido de la siguiente manera. 119.754 personas optaron por acompañar a Iván Duque, para un total del 30%. 180.000 talonarios de chance ilegal fueron decomisados por las autoridades en el Departamento de Antioquia. Vean las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!